buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de fitman power hoy vamos a hablar sobre un tipo de dieta que puede ser muy útil tanto si quieres perder grasa mejorar tu flexibilidad metabólica o incluso para tratar enfermedades como puede ser la epilepsia o el cáncer concretamente se trata de la dieta cetogénica así que sin más preámbulos dentro vídeo antes de empezar con el vídeo me gustaría dejar claro que va a ser un vídeo bastante largo porque considero que hay muchas cosas que aclarar en este tema pero como hago en todos los vídeos voy a dejar abajo un índice lo más detallado posible para que podáis directamente a la parte que más os interese así que vamos con ello la dieta cetogénica esa es uno de comer bacon huevo etcétera vamos a ver qué es la cetosis la cetosis es un estado del cuerpo en el que se utiliza la grasa como principal fuente de energía ya sea la grasa corporal o la que incluimos mediante la dieta convirtiéndola primero en cuerpo cetónico los cuerpos cetónicos son unas sustancias que se generan en el hígado a partir de la grasa y que después viajan por la sangre hasta los órganos en los que se vayan a utilizar en el cuerpo este es un proceso que se produce cuando no disponemos de suficiente glucosa como fuente de energía no tenemos que confundir la cetosis con la cetoacidosis diabética mientras que la cetosis es un estado totalmente seguro la cetoacidosis diabética es un exceso de cetona en la sangre que se produce en las personas con diabetes tipo 1 porque no tienen insulina que sea capaz de regular los niveles de cetona y esto puede hacer que se varíe o se altere el ph que tenemos en la sangre lo que puede llevar incluso a la muerte de la persona pero esto no pasa en personas con diabetes tipo 1 que se inyecten insulina aunque en cualquier caso deberían consultarlo con su médico ni tampoco va a pasar en el caso de personas sanas de hecho el mecanismo de la cetosis es algo totalmente natural y necesario para el ser humano ya que somos capaces de almacenar una gran cantidad de grasa que nos podría servir como fuente de energía durante mucho tiempo pero no somos capaces de almacenar tanta energía en forma de glucosa por lo que si no fuésemos capaces de utilizar la grasa como fuente de energía probablemente el ser humano se habría extinguido hermanico pues yo quiero entrar en la cetosis esta para quemar toda la grasuca como lo hago como lo hago se puede inducir que nuestro cuerpo entre en estado de cetosis de muchas formas diferentes una forma mediante hay unos prolongados en general de más de 16 horas donde ya hice un vídeo sobre el ayuno intermitente que dejaré por aquí o también se puede hacer mediante déficit energético muy grandes cosa que no recomiendo para nada o mediante dietas muy bajas en carbohidratos como puede ser la psmf sobre la que también hice otro vídeo o la dieta cetogénica que es la que vamos a tratar concretamente en este vídeo la dieta cetogénica es una dieta en la que se reducen al mínimo los hidratos de carbono a costa de elevar las calorías provenientes de la grasa con el objetivo de inducir en el cuerpo un estado de cetosis más adelante explicaré cómo montar nuestra propia dieta cetogénica pero antes considero más interesante hablar sobre cuáles pueden ser sus peligros los mitos ventajas e inconvenientes para que sepamos si es una dieta que nos conviene o no buscar un porque sin azúcar el cerebro no rinde hay muchos mitos alrededor de la dieta cetogénica y uno de ellos es que el cerebro necesita glucosa para funcionar esto es totalmente cierto el cerebro necesita glucosa para funcionar pero esto no significa que tengamos que ingerir hidratos de carbono o azúcar como la gente cree la razón por la que la glucosa es necesaria para el cerebro y para otras partes del cuerpo es que las cetonas o cuerpos cetónicos se metabolizan es decir se utilizan como fuente de energía dentro de la mitocondria de las células pero en el cerebro hay algunas células que no tienen mitocondria por lo que van a tener que utilizar obligatoriamente glucosa pero la verdad es que la mayor parte de los requerimientos energéticos del cerebro pueden realizarse mediante la grasa o los cuerpos cetónicos y respecto a la cantidad de glucosa necesaria para el cerebro esta puede obtenerse directamente de las proteínas ya sean proteínas musculares o las de la alimentación o incluso directamente de la grasa mediante un proceso que se llama gluconeogénesis por el cual se produce glucosa a partir de dichos macronutrientes otro mito muy asociado con la dieta cetogénica es que puede provocar una descalcificación ósea que este mito se haya extendido se debe a que cuando tenemos una dieta muy alta en proteínas en general expulsamos más calcio por la orina y se cree que este calcio viene de los huesos sin embargo hay estudios que muestran que la proteína puede incluso beneficiar la densidad mineral ósea y por otra parte la dieta cetogénica al contrario de lo que mucha gente piensa no es una dieta que tenga un exceso de proteínas sino que las proteínas se mantienen al nivel de cualquier dieta y lo que se eleva es la cantidad de grasa por esta razón también se cree que la dieta cetogénica nos va a provocar un daño en los riñones que podría provocarse por un exceso muy grande de proteínas pero como ya hemos visto la dieta cetogénica no tiene por qué ser una dieta con exceso de proteínas por el cerebro no necesitará el azúcar pero si yo un día no le echo el arroz al pollo me duele la cabeza y estoy ahí pachuchico por una parte al empezar una dieta cetogénica no estamos acostumbrados a utilizar la grasa como fuente de energía y por otra parte vamos a estar depletando los depósitos de glucógeno como bien sabemos el glucógeno va acompañado de agua en los músculos por tanto es normal que orinemos más durante los primeros días de la dieta cetogénica y al expulsar una mayor cantidad de agua también vamos a expulsar mayor cantidad de electrolitos como puede ser el sodio el potasio o el magnesio esto unido a que en general estaremos eliminando los alimentos procesados de la dieta que suelen llevar bastante sodio puede provocar que tengamos algunos efectos secundarios como dolores de cabeza mareos cansancio calambres musculares o estreñimiento por eso los mejores consejos que se pueden dar al empezar una dieta cetogénica son beber suficiente agua añadir sal a las comidas al menos hasta que nos adaptemos a este tipo de dieta incluir alimentos ricos en potasio como puede ser el aguacate o la espinaca y en magnesio como pueden ser los cacahuetes o las almendras e incluir suficiente fibra ya que se trata de una dieta muy baja en carbohidratos por lo que estamos eliminando una de las principales fuentes de fibra como pueden ser las frutas o los cereales pero podemos ingerir suficiente fibra mediante verduras como puede ser el brócoli las acelgas las espinacas o a través de los frutos secos pero además de estos riesgos que como hemos visto pueden paliarse si estructuramos de forma correcta la dieta existen otros que pueden darse en determinadas personas y que deben tenerse en cuenta en personas que están acostumbradas a tomar cantidades muy grandes de hidratos de carbono van a tener también mucha insulina en sangre por lo que si reducen drásticamente la ingesta de hidratos de carbono va a provocarse en muchos casos un bajón de azúcar o una hipoglucemia por eso una buena recomendación podría ser empezar con la cetosis de manera progresiva por ejemplo empezando únicamente haciendo ayuno intermitente 16 8 y poco a poco y reduciendo la cantidad de hidratos de carbono también en algunas personas puede producirse mal aliento y un olor más fuerte de la orina debido al exceso de acetona que es un tipo de cuerpo cetónico que se va a expulsar mediante la respiración el sudor o la orina por otra parte este es un tipo de dieta que puede afectar a nuestros niveles de colesterol en muchos casos se observa cómo se eleva el nivel de colesterol total pero en general lo que se hace es que se eleva el colesterol bueno el hdl y se baja el ldl que se conoce también como colesterol malo de todas formas no existe tanta relación como se cree entre un colesterol alto y la enfermedad cardiovascular pero este es un tema que deberíamos tratar en un vídeo aparte así que cuando lo tenga hecho lo dejaré por aquí en algunas personas al empezar la dieta cetogénica puede producirse diarrea porque no están acostumbrados a utilizar la grasa como fuente de energía o también puede ser debido a que han elevado demasiado el consumo de proteínas que como ya digo es algo que no debemos hacer o si que tiene cosas malas la dieta algo bueno tendrá también como adelanté al principio del vídeo la dieta cetogénica tiene también muchos beneficios es un tipo de dieta que se utiliza desde hace tiempo para el tratamiento de la epilepsia también se está utilizando cada vez más para prevenir el crecimiento de las células cancerígenas que se alimentan principalmente de glucosa promueve una mayor biogénesis mitocondrial lo que nos va a permitir tener más energía ya que como hemos visto en la mitocondria es donde se genera el ATP que es la fuente de energía de los músculos aumenta la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 es una dieta muy útil para perder grasa porque provoca una gran saciedad es decir que no vamos a tener tanta hambre durante el día nos ayuda a mejorar la flexibilidad metabólica es decir que nuestro cuerpo va a ser capaz de utilizar cualquier fuente de energía y una de las principales ventajas de esta dieta es que nos ayuda a eliminar la bollería y el azúcar por último también quiero mencionar que mucha gente considera que esta dieta tiene una gran adherencia es decir que es más fácil mantenerla a largo plazo pero yo discrepo porque creo que esto va a depender del contexto social no va a ser lo mismo mantener una dieta acetogénica si en general en tu país o en tu zona se suelen comer carne y pescado y puedes prescindir de comer pan y ese tipo de cosas que en el caso de que por ejemplo tengas como costumbre ir todos los viernes a una pizzería con tu familia porque no vas a comerte sólo el queso y las carnes de la pizza te vas a comer obviamente también el pan entonces esta dieta la puede hacer todo el mundo no obviamente cada cuerpo es un mundo y si no está haciendo este tipo de dieta demasiados efectos negativos puede que no sea el mejor tipo de dieta para ti de todas formas como digo tarda un tiempo en adaptarse a esta dieta deben tener especial cuidado con esta dieta las personas con diabetes las mujeres que pueden tener alteraciones del ciclo menstrual las mujeres embarazadas o las madres en periodo de lactancia pero yo lo que quiero es ponerme todo fuerte y todo definido para esto vale o no como ya he dicho una de las principales ventajas de la dieta acetogénica en la gran saciedad que provoca por lo que puede ser muy útil para la pérdida de grasa corporal es cierto que en algunos casos se observa que se pierde algo de masa magra pero que es insignificante comparado con la cantidad de grasa que se pierde por lo que en general mejora la composición corporal de hecho la cetosis es una herramienta muy útil para eliminar la grasa rebelde como ya comenté en mi vídeo sobre ello que dejaré por aquí por otra parte este tipo de dieta podría utilizarse también para ganar masa muscular pero no es la mejor opción por varias razones como la gran saciedad que provoca que inhibe algunos procesos hormonales en relación con la hipertrofia además de que la grasa se almacena mucho más fácil como grasa corporal que los hidratos de carbono y tampoco es lo más adecuado o podría no ser lo más adecuado porque no existe suficiente evidencia en cuanto al rendimiento deportivo entonces no me sirve para ser el que más levanta del gimnasio en relación a la cetosis y el rendimiento deportivo como ya digo todavía queda mucho por estudiar en este tema pero creo que deberíamos distinguir dependiendo del tipo de ejercicio físico del que se trate por una parte tenemos deportes a baja intensidad y de larga duración como puede ser correr una maratón o una carrera de ciclismo donde hay estudios que muestran que se produce un descenso del rendimiento en este tipo de deportes en las dos primeras semanas de dieta cetogénica pero a partir de ahí se estabiliza el rendimiento e incluso en algunos casos puede que se incremente el tiempo hasta la fatiga es decir que podríamos tener una mayor resistencia haciendo el ejercicio es decir podría ser que la dieta cetogénica ayude a incrementar la resistencia en el caso de que ya estemos adaptados a utilizar la grasa como fuente de energía por otra parte hay que hablar también sobre los deportes de alta intensidad donde quiero distinguir entre los deportes de alta intensidad donde los movimientos son de muy corta duración como puede ser el powerlifting donde hacemos una única repetición y por otra parte los deportes de alta intensidad con una duración más grande como puede ser un sprint de 200 metros o un water crossfit en el caso de movimientos rápidos como puede ser el powerlifting la fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo es la fosfocreatina por lo que no tendría mucho sentido que disminuya nuestro rendimiento por hacer una dieta cetogénica de hecho he visto algunos estudios donde incluso se incrementa la rm con una dieta cetogénica de todas formas aunque no afecte al rendimiento a una repetición sí que podría afectarlo cuando entrenamos a varias repeticiones lo que podría suponer un lastre a la hora de mejorar y en cuanto a deportes de alta intensidad y mayor duración como puede ser sprint de 200 metros o un water crossfit en este caso sí que utilizamos la vía glucolítica es decir utilizamos el glucógeno para generar energía por lo que sí podría haber un descenso de rendimiento en este tipo de deportistas en resumen está claro que la dieta cetogénica no es la mejor opción durante una etapa competitiva en cualquier deporte pero sí que puede venir muy bien como una herramienta para mejorar la flexibilidad metabólica que puede ser muy útil sobre todo en deportes de resistencia y como como puedo hacerme una dieta cetogénica lo primero que tengo que decir es que antes de empezar cualquier tipo de dieta deberías consultarlo con un dietista nutricionista de todas formas os voy a explicar de forma resumida cómo podemos montar nuestra propia dieta cetogénica de manera personalizada para nuestro objetivo lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cantidad de cada macronutriente que en primer lugar en el caso de las proteínas va a ser la cantidad normal de cualquier dieta en el caso de personas sedentarias suele recomendarse más o menos un gramo por kilo de peso corporal y en el caso de personas deportistas se recomienda entre 1 con 8 y 2,5 gramos por kilogramos de peso corporal en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono este es uno de los puntos más importantes porque si nos pasamos no vamos a entrar en cetosis por lo que en general se recomienda no consumir más de 20 o 30 gramos de hidratos de carbono al día aunque va a depender mucho de la persona y en el caso de deportistas de élite pueden entrar en cetosis incluso con 100 gramos de hidratos de carbono y por último vamos a añadir grasa hasta completar el total de calorías que si queremos subir de peso van a ser más que las calorías de mantenimiento y si queremos bajar de peso van a ser menos que las calorías de mantenimiento teniendo en cuenta que cada gramo de grasa son nueve calorías ya hice hace tiempo un vídeo en el que os explico cómo calcular vuestras calorías y vuestros macronutrientes que podéis verlo por aquí también me gustaría mencionar que un exceso de proteínas también podría sacarnos de la cetosis por la gluconeogénesis que ya vimos antes pero para esto tiene que ser un exceso de proteínas muy muy grande vale 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 pero qué tengo que comer para esto en cuanto a los alimentos a incluir en la dieta podemos incluir todo tipo de carne y pescado como el salmón atún emperador tenera pollo o incluso bacon también podemos incluir huevos o lácteos bajos en hidratos de carbono como puede ser el queso y considero muy importante incluir una buena cantidad de frutos secos y vegetales sobre todo los que sean más bajos en hidratos de carbono como ya dije la espinaca la acelga o el brócoli porque así vamos a completar nuestra cantidad de fibra y micronutrientes y también puede ser muy útil incluir aceites como el aceite de oliva virgen extra el aceite de coco o la mantequilla sin embargo las frutas van a eliminarse en general aunque sí que se puede incluir alguna como puede ser el aguacate porque va a tener un buen contenido en grasa obviamente no vamos a poder comer cereales como puede ser el arroz la pasta o el pan tampoco vamos a poder comer legumbres como pueden ser los guisantes la alubia o los garbanzos y tampoco patatas o cualquier alimento que lleve azúcar vale vale y cuánto tiempo tardo en entrar en cetosis de eso el tiempo que se tarda en entrar en cetosis va a depender principalmente de la persona hay personas que tardan dos días y personas que tardan incluso dos semanas pero en general suele estar por ahí entre dos días y dos semanas entonces como lo sé si estoy en cetosis uno de los indicadores de que nos hemos adaptado a la cetosis puede ser que desaparecen algunos de los efectos secundarios que mencionábamos antes como pueden ser los dolores de cabeza los mareos o la diarrea y que volvemos a pensar con mayor claridad y también pueden hacerse algunas pruebas para comprobar si estamos o no en cetosis por ejemplo mucha gente utiliza unas tiras que sirven para analizar en la cantidad de cetona en la orina y que son como un test de embarazo dependiendo del color que te den se supone que está en cetosis o no sin embargo esto no siempre resulta útil porque lo que mide es la cantidad de cetonas que estamos expulsando del cuerpo es decir las que no hemos utilizado pero si las estamos utilizando todas obviamente no va a haber cetona en la orina por lo que podríamos estar en cetosis y que eso nos dé un valor negativo de todas formas en general puede venir bien cuando empezamos con la dieta porque es difícil que utilicemos todas las cetonas no está adaptado pero cuando ya llevamos mucho tiempo haciéndolo no es una buena comprobación como si se puede saber de forma precisa si estamos en un estado de cetosis sería mediante un análisis de sangre y en la cetosis no meto hidratos nunca 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 hay gente que recomienda hacer cargas de hidratos durante la dieta cetogénica si vamos a hacerlas tenemos que tener en cuenta que esto nos va a sacar de la cetosis y que su principal objetivo es o bien aumentar el rendimiento por rellenar nuestros depósitos de glucógeno o también vernos más hinchados y como más llenos y más fuertes estéticamente pero realmente no es algo necesario hacer estos refis o cargas de hidratos aunque sí que puede ser una buena herramienta con el objetivo de mejorar la flexibilidad metabólica y cuando quiera dejar la dieta cetogénica únicamente con elevar la cantidad de hidratos de carbono que consumimos vamos a salir de la cetosis pero hay que tener en cuenta que tras un tiempo consumiendo solo grasas es probable que cuando volvamos a consumir hidratos de carbono nos cueste contenernos y es muy fácil que nos pasemos por lo que recomiendo que se haga de forma muy controlada empezando con una cantidad más pequeña de hidratos de carbono y elevándola progresivamente yo es que hago dietas flexibles soy vegano y hago ayuno intermitente puedo hacer también dieta cetogénica para hacer los yatos juntos la dieta cetogénica es compatible con distintos tipos de alimentación por ejemplo puedes hacer a la vez dietas flexibles y dietas cetogénica aunque obviamente vas a tener que restringir los alimentos con hidratos de carbono pero vas a poder consumir lo que quieras siempre que entre dentro de tus calorías y tus macros en el caso de las personas vegetarianas también se va a poder hacer una dieta cetogénica sin embargo esto va a resultar más fácil en el caso de que se trate de personas que sean ovo lácteo vegetarianas porque van a poder incluir suficiente proteína mediante huevos y lácteos pero va a ser algo más difícil en el caso de vegetarianos puros esto se debe principalmente a que va a ser más difícil llegar a los requerimientos de proteína porque generalmente los vegetarianos puros suelen tener como fuentes de proteína las legumbres que también suelen ser fuentes altas en carbohidratos por último en cuanto a si podemos hacer dieta cetogénica y ayuno intermitente a la vez la respuesta es que sí de hecho es una forma muy fácil de hacerlo porque como ya digo la dieta cetogénica es muy saciante por lo que va a ser muy fácil aguantar más tiempo sin comer pues con esto doy por finalizado el vídeo así que digo lo de siempre que si os ha gustado dejéis manita arriba lo compartáis y que dejéis vuestras dudas en los comentarios y si no estáis suscritos al canal suscribíos así que un saludo y a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no